¿Qué tal? ¿Bien? Sí, ¿no? Bueno, aquí con Vanessa. Pero que ponga su altura porque es más alta que yo, pero... Aquí que vamos a hacer un vuelo, ¿vale? Eso es. Y nada, a ver si podemos subir un poco. ¿Bien, no? ¿Separada? Sí, nerviosa. ¿Allá vamos? Venga. ¿Qué tal? Cuéntale a la gente. Impresionante. Cuéntale, cuéntale. ¿Bien o qué? Genial. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, vale a pena. Aquí estamos, ¿vale? Bueno, volando. Tu bautismo. Madre mía. Gracias por el regalo, me ha dicho, ¿vale? Sí, muchas gracias. Vamos a la izquierda, venga. Todo a la izquierda. Gracias por ver, más no. ¡nymuntos. ¡Suscríbete o no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos, ¿vale? Para el que quiera probarlo, aquí estamos. Muy bien, chao.